Kudai agrega segundo show en Santiago, Cuestan y donde comprar las entradas. Kudai, un ícono musical para jóvenes de los 2000, representantes del emo pop en Chile. Harán un concierto de regreso a principios de este 2023. El cuarteto chileno se presentará en enero en Club Chocolate Baja a la temática Well of 2000s. Mismo nombre que llevará la fiesta post-concierto. El grupo con un estilo único y dirigido a adolescentes, que ya no son tan adolescentes. Está conformado por Bárbara Sepúlveda, Nicole Natalino, Tomás Manzi y Paolo Olman. Los integrantes son creadores de It's Como Sin Despertar, Ya Nada Queda y Escapar. Una de las bandas chilenas más populares de la década del 2000, que marcó a una generación. Se presentará en Club Chocolate el sábado 14 de enero del 2023 a las 21 horas. El evento será para mayores de 21 años. No obstante, debido al éxito de ventas, Kudai agregó show que será al mismo día a las 18 horas que permitirá el ingreso de menores. El recinto distinguirá ubicaciones según el rango de edad. Los precios de las entradas son, pre-venta niños, menores 18 años, 20 dólares, 000, hasta agotar stock. Venta niños, menores 18 años, día del evento 25 dólares, 000. Venta meditando de día del evento en puerta 50 dólares, 000, hasta agotar stock. Puedes comprar las entradas de Kudai aquí. La agrupación tiene una larga historia en el país. En 2003 nació Kudai, la banda chilena mezclaba géneros como rock, popismo representando a una generación entera con su estilo y melodías. Los primeros sencillos de Kudai fueron inmediatamente populares en el país, sin despertar y escapar fueron parte del primer disco vuelo. De 2003 a 2006 la banda creó su camino nacional e internacionalmente. De hecho lograron hacer giras fuera del país. En el mismo 2006, Nicole una de las integrantes abandona el grupo y es reemplazada por una nueva cantante. Así siguieron hasta 2010, cuando la banda anunció que se tomarían un descanso que posteriormente acabó con la disolución del grupo. Kudai se mantuvo en silencio y con proyectos en solitario. No fue hasta el 2016 que volvieron a reunirse con la formación original y se mantiene hasta hoy. Kudai se mantuvo en silencio y se mantuvo en silencio y se mantuvo en silencio.